Bien, estamos ya en comunicación con la diputada provincial, Andrea Charole. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Andrea, quería consultarla. Mañana va a haber una sesión extraordinaria en la legislatura. Usted forma parte de un bloque disidente dentro del bloque del Frente para Todos y quería saber si ya tenían posición tomada con respecto a cómo van a votar mañana los proyectos de ley que envió el gobernador. Si bien no hay una decisión tomada, hoy a la mañana nos reunimos para ver el paquete de leyes mandada por el Poder Ejecutivo, más que nada por el gobernador. Esta tarde vamos a seguir trabajando con las otras legisladoras para ver nuestra postura para mañana, pero todavía no vamos a fijarnos bien la postura. Queremos evaluar cada proyecto porque son casi cinco o seis proyectos que manda el Poder Ejecutivo, entre todos también el presupuesto de la provincia. Así que va a ser un trabajo bastante amplio. Nosotros la semana pasada no quisimos aprobar también porque era muy sobre la hora mandar un proyecto de casi cinco proyectos de ley, más la modificación también de los ministerios y justamente también con algunos que hemos hablado con ellos, los empleados específicamente del Ministerio, perdón, del Instituto de Tierra, que nos fueron ahí, nos plantearon su postura también. Creo que hay que ser cautos en esto porque se trata también de los derechos adquiridos por los trabajadores de cada jurisdicción. Así que lo que nosotros estamos evaluando es hacer también, si bien nosotros en algunos vamos a hacer una sugerencia y también con algunas modificaciones en algunos de los proyectos que también mandó el Poder Ejecutivo, ¿no? Bien, pero eso entonces lo van a resolver esta tarde. Sí, nosotros vamos a estar en reunión esta tarde viendo cómo vamos a estar también trabajando para mañana y son casi cinco o siete proyectos que mandó el Poder Ejecutivo. Bueno, no es fácil también uno que no es abogado, ¿no? Trata de entenderlo y yo en ese sentido soy muy clara de algunas cosas que no entiendo. Están los técnicos que nos puedan asesorar y justamente en los derechos de los trabajadores. Y acá tratamos de poder cuidarnos también el pan que lleva cada trabajador, ¿no? Claro. Se levanta a las seis de la mañana y va el trabajo y que quiten un día para el otro el trabajador su derecho para mí es injusto. Así que vamos a estar evaluando. Bueno, le quería preguntar entonces, ¿también la ley del ministerio? ¿Usted todavía no está de acuerdo? No, porque hay cuestiones que hay que modificar, hay algunas direcciones que pasarían a dirección, cómo se lo va a implementar también, cómo lo van a justificar, porque si bien el proyecto del presupuesto también fue mandado al Poder Ejecutivo en el anterior gobierno, con el ex gobernador Puepo, ha mandado el presupuesto que ya tiene un despacho en Hacienda y ahora se lo manda otro nuevo con modificaciones. Son cuestiones técnicas que también es necesario saberlo a dónde va cada jurisdicción, porque un director, cómo va a pasar el Ministerio también de Desarrollo Urbano, que todavía está como secretaría. Hay cuestiones que no se entiende, pero bueno, por eso nosotros a la tarde vamos a estar evaluando cada cuestión, si es necesario. No es que nosotros queremos tampoco estar siempre en una manera, estar al otro lado, sino que tratamos de poder ver las cosas bien y aclarar bien las cosas, uno no está de acuerdo. Le agradezco mucho este contacto con Ciudad Televisión, Andrea. No, a ustedes. Muchas gracias. Bien, Andrea Charole, diputada provincial, pertenece a una bancada disidente de la del Frente de Todos, que es la bancada del SER, que la preside Elida Cuesta y que la conforman, además de Elida Cuesta y Andrea Charole, la diputada García Amut y también la diputada Vargas. Cuatro diputadas provinciales conforman esta bancada del SER. Bien, continuamos con los portales.